Vamos a ver los ataques de Zangief Primero los ataques únicos, el rodillazo, alante patada media, el cabezazo, alante puño fuerte Y bueno, su mítico salto, que siempre es bueno para realizar un cross-up y con bear Bien, los movimientos especiales, la llave de siempre Se realiza igual de fácil que en Street Fighter 4, sale sin problema Se puede hacer perfectamente al levantarse para hacer un reversal Y su versión X Luego tenemos también el larial con los tres puñetazos a la vez La llave que sale corriendo a por el rival Esta en X es muy buena siempre Y ahora tiene la posibilidad de hacer la cogida en el aire Esto aunque en la command lead del juego ponga que es de 360 grados realmente es mentira Con que lo hagamos desde un aduquen entero, desde adelante hasta atrás, nos sale Y muy buena para castigar santos Luego con el V-System tenemos el V-Skill que lo que hace es absorbe un proyectil o un golpe Y luego si dejamos los botones presionados, pues golpea al rival Esto nos viene muy bien con Fangio, la verdad Y en el V-Trigger lo que hace es un tornado Que atraya al enemigo y si dejamos los botones pulsados le eleva más Y le podemos seguir golpeando Si no los apretamos del todo, pues quizá podríamos engañar al rival Y cancelar en una llave Pero vamos, que le daría tiempo a saltar Y por último, su crítica al arte Que ha cambiado bastante la animación Y bueno, pues quita bastante